Saludos y bienvenidos todos mi nombre es Raquel ahora vamos a estar trabajando en este proyecto de cómo tejer esta bufanda. Para este proyecto van a necesitar un estambre en un color de su preferencia, un par de tijeras y una aguja para tejer, esta es la medida de aguja que voy a estar utilizando. Empezare por dejar una colita por detrás y sobre esta área es donde voy a empezar, voy a tomar mi aguja, causar presión, retorcerle, darle una vuelta a todo alrededor, con esta mano voy a detener la colita corta y con la otra es donde voy a estar jalando el estambre, ahora lo que voy a hacer es darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterla dentro de ese primer punto, darle una vuelta al estambre sobre mi aguja y meterla dentro de ese punto, entonces voy a continuar haciendo lo mismo hasta llegar a una cadena de 250 porque quiero que mi bufanda este bastante larga, ahora si no quieren que este tan larga que este una medida regular hagan nada más su cadenita de 200 puntos. Acabo de finalizar mi cadena de 250, lo que voy a hacer aquí es contar 8 puntos hacia atrás, estoy contando este como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, este es mi punto número 8, voy a tomar mi aguja y meterla directamente por ese punto número 8, voy a jalar el estambre por ese punto y allí están 2 puntitos, voy a meter este dentro de este y así es como se va a ir viendo la puntada, de aquí lo que voy a hacer de aquí en adelante es contar 4, hacer una cadenita de 4, esta la empecé con 8 porque era la primera, pero de aquí en adelante van a ser de 4, esta la estoy contando como 1, 2, 3 y 4, ahora después de haber hecho su cadenita de 4, vuélvanse a su cadena original de 250 y van a contar 4 yendo hacia atrás, 1, 2, 3 y 4, aquí está mi punto número 4, voy a meter directamente allí mi aguja, jalar el estambre por ese punto y allí de nuevo tengo 2 puntitos, voy a meter este dentro de este y así es como va quedando el punto, voy a continuar haciendo esto hasta llegar hasta el otro extremo de mi cadena, les voy a enseñar una vez más, una cadenita de 4, esta la estoy contando como 1, 2, 3 y 4, ahora voy a contar 4 puntos hacia atrás, 1, 2, 3 y 4, la voy a meter directamente allí mi aguja, jalar el estambre por allí, allí están mis 2 puntitos, voy a meter este dentro de este y continuar el proceso así, así es como va quedando esta puntada, voy a continuar haciendo lo mismo hasta llegar hasta el otro extremo, acabo de llegar al lado opuesto, lo que voy a hacer aquí es una cadenita de 4, estoy contando esta como 1, 2, 3 y 4, ahora voy a voltear mi bufanda para empezar a tejer al lado opuesto, aquí lo que voy a hacer es que aquí tengo mi cadenita que acabo de hacer de 4, voy a volver a mi cadenita que está por acá abajo y voy a contar 4 puntos hacia atrás, aquí está 1, 2, 3 y 4, aquí está el cuarto punto, voy a directamente meter mi aguja de tejer por ese cuarto punto y voy a jalar el estambre por ese cuarto punto y allí están mis dos hilitos, voy a meter este hilito dentro de este y de nuevo hacer una cadenita de 4, esta la estoy contando como 1, 2, 3 y 4, de nuevo volver a la cadenita de abajo y contar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, voy a meter allí mi aguja a jalar el estambre por ese punto, allí están mis dos hilitos, voy a meter este hilito dentro de este y básicamente continuar con ese patrón y así es como va quedando este patrón, voy a continuar haciendo lo mismo hasta llegar hasta el otro extremo. Ya estoy llegando al lado opuesto pero les quería enseñar como es que voy a estar finalizando todas las líneas de aquí en adelante, voy a hacer mi cadenita de 4, estoy contando esta como 1, 2, 3 y 4, ahora lo que voy a hacer aquí pueden ver que se redondea esta área de aquí y va a parecer que si vamos a meter la aguja en una área que redondea porque si la vamos a meter, voy a contar 4 puntos yendo hacia lado, aquí está 1, 2, 3 y aquí está mi punto número 4, aquí. Entonces como pueden ver lo voy a meter mi aguja yendo hacia el lado, jalar el estambre por ese cuarto punto, voy a meter este hilito dentro de este y voy a empezar mi nueva línea de la misma manera con una cadenita de 4, estoy contando esta como 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a voltear mi bufanda yendo al lado opuesto y voy a hacer exactamente la misma cosa, contar 4 puntos hacia atrás y meter allí mi aguja, 1, 2, 3 y 4, aquí está mi cuarto punto, voy a directamente meter allí mi aguja, jalar el estambre por ese punto y allí de nuevo están mis 2 hilitos, voy a meter este dentro de ese, de nuevo una cadenita de 4, estoy contando este como 1, 2, 3 y 4, contar 4 puntos hacia atrás, 1, 2, 3 y 4, ahí está mi cuarto punto, jalar el estambre, meter ese punto dentro de ese punto y continuar con ese patrón y así es como va quedando la bufanda, voy a hacer yo mi bufanda de 25 líneas. Entonces nada más voy a continuar haciendo eso, ustedes continúen hasta la grosura que ustedes quieran. Estoy a punto de finalizar mis últimas puntadas, voy a terminar por hacer una cadenita de 4, estoy contando esta como 1, 2, 3 y 4, ahora voy a contar 4 puntos redondeando, 1, 2, 3 y 4, el último punto voy a meter allí mi aguja, jalar el estambre y voy a meter este punto dentro de este. Ahora nada más voy a jalarle, tomar las tijeras y cortar sobre esta área. Para finalizar voy a meter mis dedos dentro del punto que hice grande y voy a jalar la colita que corte dentro de ese punto y jalarle. Ahora ustedes pueden terminar su proyecto como ustedes piensen mejor, voy a meter mi aguja por ese punto jalar el estambre, de nuevo entrelazar el estambre sobre mi aguja y meterlo dentro de ese punto una vez. Ahora de nuevo voy a hacer parecido la misma cosa, pero esta vez que meta el estambre nada más lo voy a meter hacia la mitad. Y ahora con estos dos lados voy a hacer un nudito. Ahora nada más voy a cortar las dos colitas. Entonces aquí está donde finalizamos, voy a alejar un poquito la cámara para que puedan ver cómo se ve el rincón y está muy cómoda esta bufanda porque si deciden hacerla van a ver que está muy delgadita y por eso es que se siente muy flexible, está delgadito este patrón. Entonces así es como se ve este patrón. Recuerden que por el otro lado dejamos una colita. Entonces finalicen este lado como ustedes quieran. Yo le voy a hacer exactamente como les demostré en este lado, pero déjenles demuestro el patrón un poquito más de cerca para que lo puedan ver. Está muy bonito este patrón y como les digo bien delgadito, muy muy delgadito. Pueden ver ahí como las equices van yendo hacia abajo. Para finalizar nuestra bufanda corten 10 hebras midiendo 22 pulgadas y hagan 12 conjuntos de estos. Ahora vamos a agregarlas a los rincones de la bufanda. Este paso es opcional y las pueden poner al azar como ustedes quieran. Yo voy a brincarme dos líneas, voy a doblar en la mitad de estas hebras y voy a meter mis dedos por ese punto y voy a jalar todas las hebras por allí pero nada más hasta el punto donde pueda meter mis dedos para jalar la colita por esa área, por esa abertura. Ahora lo que voy a hacer es poco a poquito voy a ir jalando la colita para que vaya apretando esta área. Y así es como voy a agregar las hebras en los rincones de mi bufanda. Ustedes agréguenlas como ustedes quieran sobre los rincones. Aquí están mis hebras por la parte de enfrente y acá las pueden ver por la parte de atrás. Un consejo que les puedo dar es que se aseguren que en el lado opuesto de la bufanda esté bien alineado, que los dos lados se vean por la parte de enfrente las hebras y que cuando voltee la bufanda se vean las dos partes de atrás. Una vez que hayan agregado todas sus hebras van a poner los dos lados uno encima del otro para que estén paralelos para cuando vayan a cortar la parte de abajo que quede parejita. Entonces como pueden ver aquí abajo no se ve parejito. Con mis tijeras voy a cortar nada más yendo de un lado a otro para que quede bien parejita la línea de abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.